hola hola soy tamarana anabel navarro y este es otro vivir digital hoy quiero hablarles un poquito sobre instagram ayer justamente estaba hablando con una de las chicas que trabaja conmigo y estábamos conversando sobre bueno que va para los posts esto va para las historias o esto va para instagram tv o esto va para el feed y resulta que instagram bueno al igual que casi todas las redes sociales hoy en día tiene como varios canales de publicación dentro de la misma red entonces ya instagram no es solamente publicar fotos que se ven de tres en tres en el feed sino que también tiene ahora las historias y que también tiene ahora el instagram tv y tv como se le llama y cada uno tiene como su formato o su tipo de contenido tal vez recomendado para ser publicada en cada espacio el feed que son los posts ya saben que son posts o imágenes que deben ser cuadradas o pueden ser vídeos alargados pero en ese caso los vídeos no pueden durar más de un minuto por eso vienen a crear instagram tv o hay tv donde los vídeos pueden durar desde segundos hasta 60 minutos que es una hora recientemente además instagram tv ya no sólo admite vídeos verticales sino también vídeos horizontales hace como una o dos semanas hace pocos días cambiaron este formato que era además un gran reto para muchos amigos realizadores de vídeos algunos que conozco y que conocemos los que estamos por acá sabemos que era un gran reto lograr que hicieran algunos vídeos en formato vertical pues ya esto no es un dolor de cabeza porque instagram tv y tv permite ahora vídeos en horizontal como les digo que duren hasta una hora y simplemente al voltear el teléfono él va a ajustar el vídeo para que se vea completo entonces tenemos los posts que son este formato cuadrado que admite vídeos de hasta un minuto y tenemos el IGTV que admite vídeos ya en horizontal y de hasta una hora lo único es que al publicar en IGTV si el vídeo dura un minuto o más tienen la opción de marcar que le salga resaltado en el feed así que publicado en IGTV les puede aparecer en el feed esto les va a ayudar a que más personas lo puedan ver un dato también es que si el vídeo dura 10 minutos o más deben cargarlo a través de la computadora no lo pueden subir desde el teléfono para cargar ese vídeo en IGTV que dure 10 minutos o más deben ir a instagram.com diagonal o slash tv diagonal o slash upload y tenemos también las historias como sabemos las historias están de moda en todas las plataformas incluso whatsapp es una plataforma de chat y de conversación personal de mensaje 1 a 1 también ahora tienen las historias las historias duran 24 horas y estoy segura que las historias en todas las plataformas han estado inspirada por ese boom que fue snapchat que son historias que desaparecen las cosas salen publicadas pero desaparecen eso quiere decir que tenemos solamente 24 horas para captar la atención de quienes nos leen de quienes nos siguen y que hagan clic que responden o que interactúen con nuestro contenido en las historias en Instagram todo el contenido sigue siendo vertical entonces hay que crear un contenido especial para las historias digamos que tenemos no sé una imagen o un vídeo que queremos publicar en todos los espacios disponibles en Instagram tenemos que pensar que para el feed debe ser cuadrado para que se vea de la mejor forma posible que para IGTV puede ser un vídeo horizontal o puede ser un vídeo en vertical y que para las historias tiene necesariamente que ser vertical una gran ventaja de las historias en Instagram es que si la cuenta de Instagram tiene más de 10 mil seguidores pueden incluir un link donde la gente puede hacer swipe up o puede deslizar hacia arriba y podemos hacer clic a bien sea una noticia bien sea un portal de compra o un portal de información una biografía o lo que sea eso es una gran ventaja porque es el único sitio en Instagram donde se puede hacer clic en las publicaciones constantes otro espacio que a veces yo recomiendo para utilizar y colocar los links allí es el perfil ya saben que el perfil permite que uno coloque un link de alguna página web que uno tenga como referencia de su negocio o a nivel personal en el caso que es una cuenta personal pero si no es ese espacio pues las historias es donde podemos hacer clic en Instagram entonces bueno estas son como los tres digamos los tres las tres vías por las que se puede circular en Instagram espero que les haya sido útil y que les haya ayudado un poquito esta explicación y esta diferenciación y así que ya saben si tienen preguntas o consultas en las que creen que yo les pueda ayudar por favor no duden en escribir aquí en los comentarios por mensaje privado o por mi whatsapp o por mi email gracias nos vemos en la próxima